Atención Pedro, este signo está con Mercurio, y está el Sol, y está Saturno, y todos en Escorpión. Y yo diría, así algo importante, que este signo tiene que transbutar, vencer miedos. Es más, generalmente este signo es tan simpático y tan intelectual que bloquea la parte seria, pero más bien alguien del signo Capricornio, como la Mar Rosa González, va a ser la culpable.